no vienen unos emprendimientos buenos la otra semana, yo creo que esta semana viene otra muy bien ah pero es que eres que cuente el chiste hoy se no ha llegado acá esperemos, hormiguita tiende, o sea fue porque lo agarré, no porque ah porque yo le quité todo el volumen y lo cosé ampire, entonces no te llegó la notificación ah no traga el aparatico, ahí se, ahora que lo va a bajar bueno hola 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 hello a todos como están, bienvenidos, bienvenidos, bienvenido welcome nosotras somos hormiguitas, tienda de regalos de medellín colombia, estamos acá haciendo empezando la semana con pie derecho que es enseñándoles, yo soy ale para los que no me conocen para los próximos que me van a conocer, uno no sabe cierto madre a uno no sabe, pues yo soy Claudia, yo creo que yo soy Claudia, ya iba a decir, bueno mejor, ya iba a decir y detrás de cámara soy mi mamá, que es que ella dice que se llama Claudia, eso dice ella, esto pasó, Eira, Eira estuvo ayer en el taller de... Vea, nos dejaron mensajes muy bonitos del taller de ayer, o sea que les gustó y lanzamos el taller, anoche lanzamos el taller de empaques y moños de este sábado y los que han estado en el taller ahí mismo preguntaron que quiere decir que la gente está quedando muy feliz con nuestros talleres, este sábado de octubre 4 de la tarde por... por... por Facebook, un taller en grupo privado en Facebook, taller virtual de empaques y moños, ¿cuántos empaques? 5 empaques, 4 moños y un rosetón, claro que yo siempre les doy de más ella siempre le da de más, vamos a compartir este live para que mucha gente se conecte bueno, el día de hoy les traemos un abecedario, corran, el que quiera, corra para que lo haga conmigo por hojitas y un lápiz, lapicero, lo que tenga en la mano ¿Qué es ese marcado que tienes? Este es estos... cuando hice el pedido, que yo te dije que era poquito, que llegaron... Ay, ¿me vas a hacer otra cosa de esas? No ¡Listo! ¿Cómo les parece que lleguen y me dicen, madre, madre, me vas a hacer un pedido de esto real? Yo lo hago chiquito, mejor dicho, es que solamente es para pedir esto No les voy a decir ni cuánto, ni cómo fue, ni el ataque de ira que me dio ¡Eso no lo sabrá! Bueno, entonces, vamos a empezar, madre mía Hágale el efecto a la Camaration Hágale el efecto a la Camaration Oiga lo que dice Aluma, es que hoy se me van a quemar los fríjoles Más, bájelo, bájelo del piecito como le enseñé Ya lo bajé del piecito como me enseñaron Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¡Ay! No, 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 no Bueno Me mandaron por WhatsApp Les voy a mostrar como por encimita qué es Me mandaron por WhatsApp No, pero a mí, ¿qué me pasa? Me mandaron por WhatsApp este abecedario que me pareció precioso Me mandaron la fotico Yo lo pasé ya esta hoja Y este es el abecedario que les voy a enseñar el día de hoy Me pareció exageradamente bacano Por eso, por eso, por eso Es que lo vamos a hacer ¿Quieren aprender a hacer este abecedario? Vamos a comenzar ¿Listo? 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 ¿Listo y listo? ¡Ja, ja, ja! Bueno La clase de este sábado tiene un costo otra vez de 60 mil pesos Miren que se los estamos poniendo fácil Para que aprendan bastante y... ¿Y qué? Y lo tomen Necesito hacer a Peppa Pig ¿Cómo la tiene que hacer? Pues en Fomi o en Globo ¿Cómo la tiene que hacer? A ver cómo te podemos ayudar Bueno, vamos a comenzar Los que estén ahí Y quieran hacerlo conmigo Le volean a esto Los que no Ya saben que el video Nunca, nunca, nunca se va a quitar Vamos a comenzar Primero Vamos a trazar Una línea derechita Acá abajo Listo Cortica más bien Y vamos a subir Como hacer la montañita ¿Qué Fomi dice? Y venimos acá y al final Y hacemos los espirales Acá voy a unir Repito Este abecedario Me lo mandaron al WhatsApp Entonces, feliz Vamos a hacer Veo que son espirales No un corrosquerío Sino un espiral sencillo ¿Lo hago con este o con el otro más grueso? A ver Pues yo quería que con el otro Con ese se ve bien Pero si lo puedes hacer... Y puedes bajarlo más si quieres Para que vean Te ayudo Ay... Dios No, 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 no A ver... A ver que voy a leer ese mensaje Dice... Yo me voy a leer una y pasé toda la noche viendo hormiguitas Aún no he dormido haciendo cosas que aprendí con ustedes Zul y Erika desde Guatemala Pobrecita Atras no chavos Perdón en la habladera Bueno, voy a volverla a hacer Voy a cambiar de marcador Hago esta línea derechita Subo en montañita Y llego acá en espiral Y la cierro Perdóname mi amor ¿Qué pasa? La A Dímelo Para la... Jimena, usted que está interesada en la señora que vende los peluches de policía y todo eso Simplemente se mete a los videos de emprendedores que ella está ahí con toda la información Perfecto La B Vamos a trazar la línea de atrás con una curva Mire que tiene... Está como encocadita La de arriba es la que tiene el espiral La de abajo simplemente llega y la va a cerrar ¿Listo? Ok Cuando me pasaron este abecedario y empecé a elaborarlo Ahí moví el celular y empecé a elaborarlo Descubrí que tiene su ciencia en dónde comienza la letra O sea, yo la vi así pero cuando la empecé a hacer yo dije Ah, es que es más fácil que la comenzamos así desde acá Entonces vamos a tener mucho cuidado de dónde vamos a comenzar la letra para que funcione La C Vamos a comenzar espiral acá Y acá es como si termináramos el proceso de la C Pero qué vamos a hacer Vengo acá con una línea y la cierro así ¿Listo? Vamos con la D Vuelvo con la línea de atrás con curvita Vengo y hago esta de acá que es como cuando hicimos la de la A ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Salimos desde acá a hacerle la barrigota Prum, 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 prum Y acá es donde le hacemos el espiral Pero esta acá se está al cuadrado Quedó fea esta barriga Vamos a volverla a hacer acá, acá Otra vez quedó fea Otra vez quedó fea Esta sí quedó más decente Feita, feita, bonita Listo Vamos con la E Dice así Bajo, derechito O si quieren le pueden volver a hacer este encocadito que le hicimos a la B O este encocadito que le hicimos a la D Listo Cuando estemos acá Venimos abajo y hacemos el espiral Y ya simplemente acá arriba le hacemos la parte de arriba y la parte de abajo Se une Sencillo Ustedes deciden que tan grande hacen esta parte Listo Ustedes me tienen loca de alegría con todo lo que enseñen Yo ya soy una hormiguita más Hermosa Un saludo muy especial a los muevones Un saludo muy especial a las muevonas Un saludo muy especial a las ya viejas veteranas La F Volvemos y hacemos la línea atrás Y acá arrancamos esa arriba Hacer la primera parte de la F Que viene en espiral Y ya hacemos la segunda Y la cerramos Pero esa letra sí está muy bonita Está muy bonito este abecedario La G Vamos a hacerla desde arriba El proceso normal de la G ¿Y qué vamos a hacer acá? La vamos a cerrar Con una sola que me pida chistes Me lanzo Pilas con la H ¿Están conmigo? Pues yo las veo conmigo Vea ¿Hay alguno haciendo el abecedario conmigo o solo están viendo? ¿O alguno va a la para ahí conmigo dándole al asunto? La H Subo Hago derechito Bajo Esta es la primera parte O sea, miren La primera parte de la H ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a venir y voy a sacar el espiral Ahora sí Simplemente acá saco la segunda Nancy dice que le está haciendo Ana María pues que es fan número uno de mis cistas está pidiendo chistes Ya veo que Erika también se va a unir al clan Rocío Ese me gustó La I Empiezo Espiral 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 Bajo Y miren que en un solo trazo En un solo trazo Listo Cuando llegue acá Al cambio de hoja Cuenta el chiste ¿Qué le pasó? Que me acordé Este lo íbamos a haber hecho por YouTube Este por YouTube Sí Ah Ah bueno ahora los otros La J Miren pues Desde atrás En la parte de atrás comienzo Como si estuviera haciendo una J normal Hago espiral acá ¿Qué vamos a hacer? Cierro arriba Y bajo Listo Tengo grupo de fan de chistes Mejor dicho La K Hago la primera parte Normal Miren como cuando voy a hacer la H Normalito 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 Sí, muchas personas haciéndolo De la parte de acá arriba Saco el espiral Y ya simplemente Cierro con la parte de abajo Listo La L Es que yo lo estoy haciendo A Galilea Que ahí vamos Bajo derechita Desde acá Trun Espiral ¿Y qué vamos a hacer acá? La vamos a cerrar Pero está bien bonito en serio Está muy... Y ahora lo usamos Listo Sigue la M La M La voy a hacer acá Acá que tengo más espacio Oye, el mensaje de Lorena Tortés Es que como son de teses Espiral 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 Bajo en diagonal Y la cierro Y de acá Voy a sacar la otra montañita Y simplemente la voy a cerrar Ah, pues Sí, señora La N Voy a meter la N En este rinconcito Hago esta primera parte Subo Derechito acá Bajo derecho Y vuelvo Y hago esta línea ¿Qué voy a hacer con la N? Espiral En todo este proceso Yo me imaginaba Que muchas personas Pues yo me imagino Que muchas personas Al igual que yo habría Se les habría ocurrido hacer Por el espiral Iniciar por el espiral Cuando me mandaron esto Y yo empecé A hacerlas en la hoja Uno va viendo Le va poniendo La comba al palo Y entonces yo las hacía Y yo decía No, esta vaina no funciona así Tiene que ser asa Y ahí es donde uno Le va buscando la forma La Mili está ahí Te mandó A ti sí te manda muchos besitos Hola Mili No te va a bloquear La O Sí, muy lindo Para usar una temática de moda Hermosa A ver, ¿cuál es la J? Es que la J Es que la J no me va a olvidar jamás Parece un espantazo La P La P Listos con la P Hago estas dos Y se van con el chiste Empiezo acá Hago el trazo Estaba les de un comentario Ahora comparamos Hago esta parte de acá La espiral Y lo vamos a cerrar El que dice El que dice que si la K no se confunde con la R Con la R A ver, la K Ya les voy a mostrar la diferencia Ahora les voy a mostrar la diferencia En una hoja entre La D y la N Y la K y la R Para que vean Mi hijo que apenas sacó la hoja Seguí el chiste Q ¿Listos? Estoy que me chiste Espiral, espiral, espiral Llego en punta Hago la puntica de la Q Y la termino Vean, se las voy a poner así Un momentico Ya siguen las otras Ya vamos a seguir A ver, a mí no sé cómo hay que explicarle los chistes Necesito que esté bien, bien, bien atenta con eso Qué grosería Como que a mí me tiene Esa humilia a la que hay que explicarle los chistes míos ¿No le parece, mi amor, que el otro día había un borracho orinando en la calle? Pero tienen que hacer chistes así Pero yo no tengo la culpa de un borracho orinando en la calle ¡Mari! Y entonces llega una señora Casan una señora pues por el lado de él Y le dice ¡Hija de María, qué horror! ¡Bestia, monstruo! Y el borracho llega y le contesta Pase tranquila, doña Que lo tengo agarrado el pescuezo Usted sabe que hay niños viendo Que es mediodía O sea Yo no dije nada Yo no dije nada Llamada a la mona Bueno, vamos a seguir Ahora les muestro la diferencia entre esas letras que les mencioné Vamos con la R Bajo de acá Ustedes recuerden que esta parte la pueden hacer en curva Vamos a venir a esta parte Hacer el espiral Y trun, trun Y acá sacamos la patica y la cierro Vamos a ponerle mucha, mucha, mucha atención a la S ¿Listo? Pendientes pues Ustedes me mandan a mí unas cosas Dice Espiral desde adentro Espiral desde adentro Voy afuera Voy afuera Y acá Paro Ahora, ojo Espiral desde adentro Voy afuera Tocando esta Y acá Cierro Sí, parece más difícil y no ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Muy bien ¿Cómo la ven? Lore, yo no dije nada No dije nada Sí, horario familiar Horario familiar Bajo acá derecho Pequeñita, cortica Vengo acá Y hago el espiral ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a cerrarla ¿Listo? Vamos con la U Vengo acá en espiral Subo Bajo Le doy la vuelta abajo Y acá Simplemente La vamos a cerrar Sí, tenés razón O sea, hay que saber cómo se hace Cómo se inicia Porque mira que unas empiezan al revés Y otras Hay que tener cuidado con eso Es que sé Emili, gracias Es que doña Claude se topó con un borracho Sí, ese chiste está muy raro La V Vengo acá en espiral Bajo en diagonal Y hago este trazo acá derechito ¿Qué voy a hacer acá? Cierro Y listo el pollo Ahora vamos con la W Empiezo desde adentro Empiezo desde adentro Bajo Hago una entradita Ahora le repito la S Y vengo acá arriba ¿Qué voy a hacer? Derecho Bajo Derecho Y la cierro Que se puede repetir la S Sí, ya les dije que en un segundito se la repetía Y la diferencia entre unas letras Lista la W Vamos con la X La X Ya les voy a mostrar la diferencia entre la K y la R Y la D y la N Para que vean dónde está la diferencia Listo La X La X Vengo acá Hago acá La primera parte como el palito ¿Qué voy a hacer? Vengo con el espiral Bien bonito Ahora Hago acá como por encima Como si fuera a seguir la continuación Para que me quede equilibrada ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a subir con la otra parte No, pero eso está bien lindo Vamos con la Y Espiral Espiral Paro acá Sacamos el palito Hacemos la continuación Y la vamos a cerrar Listo Y vamos con la última Preparados 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 para la Z Espiral Miren pues De arriba Vengo abajo Y entro con el espiral Vengo acá arriba Pongo esta línea Y la cierro Vea usted Listo Voy a mostrarles la diferencia Y ya vamos a usar este abesario En una palabra En una frase La diferencia Voy a volteárselas así Ustedes ahora le toman un fotito Y toda la cuestión Les voy a mostrar la diferencia Entre esas dos letras Que ustedes dicen Que son iguales No es que sean iguales Pero son muy, muy parecidas Pero sí tienen su diferencia La D y la N Vea Bajo derechito No Voy hacia abajo Acá la encoco un poquito Hago esta línea Pero desde acá Salgo de una vez La N Tiene No tiene esto derecho acá Sino que tengo Esto 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 Y esto Miren que ahí En esto Radica la diferencia Ahí ya se ve La diferencia Entre la D Y la diferencia Entre la N Ahora vamos a hacer La K Y la R Listo La K Miren pues Que es que está en esta parte La diferencia Hago este mismo proceso Como si fuera Hacer la K Desde acá Saco la espiral Ahí si pareciera una R Y hago esto Y es la K Y como es la bendita R Derecho No tiene esto No tiene esta parte Y ahí ya Saco la espiral Y le hago el proceso Entonces Miren que Si es parecido Pero Tiene esa diferencia Tiene esa diferencia Recuerden que este abesario No me lo inventé yo Este abesario me lo pasaron Por Whatsapp Uno de ustedes que nos sigue Así como están pidiendo Que le hagamos que a pepa Y cosas así Y yo también Cuando lo estaba haciendo Yo dije Pero esto que contiene A ver que vamos a escribir Para que la usemos Vamos a escribir algo Escribamos ¿Qué escribimos? Vamos a escribir Dios te bendiga Y vamos a escribir Dios con esta Dale pues ¿Qué les parece? ¿Ah? Pese ¿Sí? Tú sí eres inteligente Y no tengo cara ¿O qué? Y no tiene cara Muy bien Vamos con la D Yo estoy haciendo oficio Y pauso por ver los videos Dice Nelsi Bajo acá Vengo con esta línea Hago la curva Listo Vamos Lo hice muy corrido para acá Vamos con la I Y cierro ¿Ok? Vamos con la O Va a repetir la S para la que me preguntó ¿Ok? Ok No es fácil No es fácil Pues yo la pensaba más difícil la verdad Oiganela Empiezo Espiral Desde adentro Desde adentro Desde adentro Y acá Paro Paro Vengo acá abajo Y empiezo desde adentro la espiral Para el otro lado Se unen Y acá se tocan Vea usted Vea usted Entonces ¿Qué van a hacer ustedes? Se van a ir a buscar Más abecedarios De los que tiene hormiguitas Y van a empezar a hacer la unión ¿Qué dice madre mía? Pues la verdad Yo creo que nos ha parecido muy lindo Muchos han dicho que lo están haciendo con vos Otros dicen que están muy atentas Prestando atención Supongo que Yo sería de las que prestaría atención Y después me iría a la carrerita A ver si soy capaz Chicos dudas? Es que esta clase está muy interesante El almuerzo que espere Ay Bendito 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 Muy bonito Me encantó Y lo que más me gusta Es que Lo enseñas a hacer Nati Yo acabo de contar un chiste muy chévere Lo enseñas a hacer O sea No lo dejas ahí Sino que Lo utilizas Chicos Si quieren ver La cantidad Que es tonelada y media De abecedarios Que les hemos enseñado No es sino que busquen acá O también en nuestro canal en YouTube Abecedarios Acá en el Face Abecedario 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 Y listo el pollo Bueno Espero que lo usen Espero que les guste Espero que lo practiquen Ya saben que Que los que quieran Me pueden mandar fotico al WhatsApp Yo feliz y encantada de la vida Si no saben recibir crítica No me lo van a mandar Si ustedes saben como soy Para que me invitan No madre Eso si es de allí Vean Yo tengo una pregunta Así como suelta ¿A ustedes a que hora les gustaría Que les hiciéramos los envíos? Los lives Los lives Sí No se porque se me ocurrió Esta Veremos con esto tan bueno Y me quitó hasta el abre Esta Este es el script básico El lettering En minúscula Esto está en el taller de lettering Esto está en el taller de lettering Junto con un montón Un montón de cosas más Si quieren ese Este taller Ya está guardado No es sino que lo cancelen Y se entran Las entramos allá Y pueden ver la clase mil veces El taller de lettering Está brutalmente bacano Listo Vean les voy a decir una cosa Alguien pregunta que por qué no se hace Con todo el abecedario La idea de todos los abecedarios Que les enseñamos Es que combine Es que combine Todo lo que les enseñamos Siempre que se les enseña Se les enseña un abecedario Como tal Lo combinamos con un montón Para que ustedes lo usen en cajas En todo lo que sea Y sea productivo Y sea bonito Ana María usted sí está peor Que todo el mundo Es que es de las 7 de la mañana Chicos esperamos fotos del abecedario Recuerden que este sábado Taller virtual Grupo privado en Facebook A las 4 de la tarde Tenemos un taller de empaques De regalos Y moños Vale 60 mil pesos El taller de lettering Que ya está Tiene un costo de 70 mil El taller de fofuchos De 90 mil El de cómo poner precios 20 mil El de Timoteo y marcado de globo Cuánto costó 70 o 60 No me acuerdo Me preguntan en el whatsapp Y yo con todo el gusto del mundo Les brindo la información Ustedes cancelan Y se les mete en el grupo Y ahí quedan en el taller Listo Listo Qué belleza Niñas Muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar aquí Acompañándonos Bienvenidos en todos nuestros Like Les agradecemos mucho su presencia Se les quiere mucho Y adiós pues Chao Limpenguin Chau